Ya soy un año más viejo Creo que he roto el espejo Siete años de mala suerte Y otros siete en el corazón No pasa un día sin que me de tregua Ni con las botas de siete leguas Puedo escapar, no puedo escapar de él Siete novias para siete hermanos Raca nieves y los siete enanos Siete pecados y al infierno voy Siete vidas tiene un gato Siete trazos para un garabato Siete pecados y al infierno voy Al menos uno lo cometo hoy Al menos uno lo cometo hoy Siete días tiene una semana Siete colores tienen mis mañanas Siete planetas a simple vista Con siete pasos amo de la pista Y siete notas tiene este compás Alguna falsa se cuela de más Y así no puedo seguir Música 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 Siete novias para siete hermanos Blanca nieves y los siete enanos Siete pecados y al infierno voy Siete vidas tiene un gato Siete trazos para un garabato Siete pecados y al infierno voy Siete novias para siete hermanos Siete novias para siete hermanos Blanca nieves y los siete enanos Siete pecados y al infierno voy Siete vidas tiene un gato Siete trazos para un garabato Siete pecados y al infierno voy Al menos uno lo cometo hoy Al menos uno lo cometo hoy Siete vidas tiene un gato Siete vidas tiene un gato Siete vidas tiene un gato Gracias.